De las casi 44.000 hectáreas de desierto costero que protege el Parque Nacional Pan de Azúcar, tan solo 110 hectáreas corresponden a la isla Pan de Azúcar. Una pequeña y tranquila porción de tierra que pareciera no tener vida, es el lugar ideal para que aves muy sensibles a la presencia del ser humano puedan establecer su hogar. El pingüino de Humboldt, también conocido como pájaro niño, por su tamaño y su forma algo torpe de caminar, nidifica en la isla Pan de Azúcar. Allí puede cuidar a sus polluelos, relativamente tranquilo y lejos de la presencia de las personas. Lamentablemente para los pingüinos, también habitan jotes en la isla, y siempre pueden encontrar la oportunidad de depredar a los huevos o polluelos muy jóvenes. Pero existe un habitante, menos popular que el pingüino de Humboldt, que comparte con él y ha hecho de la isla su refugio. A plena luz del día, nada más que cientos de túneles en la arena, que parecen vacíos, dan cuenta de la presencia de los yuncos en la isla. Estos túneles, además de ser su refugio durante la noche, son sus nidos, donde en temporada de cría, ponen un solo huevo y cuidan a sus polluelos. Esto es crucial para su supervivencia, ya que, al igual que con los pingüinos, los jotes se mantienen atentos cerca de las yunqueras, a la espera de poder alimentarse de alguno de ellos. El yunco pasa la mayor parte del día en el mar en busca de su alimento. Se zambulle e impulsa con sus fuertes alas y patas bajo la superficie, para capturar pequeños cangrejos y peces. Puede observarse tanto en grupos, en ocasiones de varios cientos de individuos, reposando sobre el agua, o a veces en solitario o en grupos más pequeños. Los cortos vuelos que realiza durante el día son a nivel del agua. Su aleteo es forzoso y da la impresión de que le costará elevarse, y mueve sus patas rápidamente, como si estuviese corriendo sobre ella. Con la caída de los últimos rayos de sol, llega la hora de que los yuncos regresen a su refugio. Este retorno no está libre de riesgos, ya que con la llegada de la noche, también aparece una de las mayores amenazas para la supervivencia de esta especie, los focos de luz directa. Los yuncos son atraídos por las luces de autos, campamentos, embarcaciones u otros, y pueden perder el rumbo de vuelta hacia la isla. Afortunadamente, la mayoría de las aves logran superar esta prueba, y en un asombroso fenómeno natural, cientos de yuncos aparecen en masa para retornar a sus túneles. Aterrizan en la yunquera con seguridad, ya que el suelo, por suerte, es blando y suave. Tras tocar tierra, se mueven a saltos y pequeños pasos entre la arena, hasta que logran dar con su propio túnel. A medida que van retornando, comienza un segundo fenómeno natural, el coro de cientos de yuncos. Sus pechos y gargantas vibran constantemente, mientras vocalizan. Este impresionante concierto nocturno, dura hasta el amanecer. Se escucha a lo largo y ancho de toda la isla. Un nuevo día comienza, y antes de que aparezcan los primeros rayos de sol, los yuncos ya se han lanzado al mar para una nueva jornada de pesca. Lamentablemente, no todos tienen la misma suerte. Algunos se desorientan por efecto de las luces, quedan desprotegidos, y no son capaces de sobrevivir la noche lejos de su refugio. Por fortuna, la mayoría sí lo logra, y es gracias a esto, que el canto de los yuncos sigue siendo el protagonista de las noches en la isla pan de azúcar. Gracias. 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 Gracias.